Gente, en este vídeo vamos a hablar de la última hora del FC Barcelona por un lado y por otro lado vamos a hablar de Neymar que ha sido cazado en Barcelona tras haberse hecho lo mismo con Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora de Leo Messi por un lado y por otro del FC Barcelona por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones empezamos hablando de tres ex azulgranas de Messi, de Neymar y de Suárez que se han vuelto a ver estas últimas horas el delantero argentino y quien ahora es parte del PSG Leo Messi ha regresado para pasar el fin de semana en Casta y Defensa después de no haber aparecido en la lista de convocados del PSG para el partido frente al Stad Brest aparentemente el entrenador del conjunto francés Mauricio Pochettino no quiere correr riesgos con la pulga otro que tampoco fue convocado fue Neymar que se unió a la escapada de su compañero y amigo para llegar a Barcelona pero ambos habrían viajado en vuelos separados de acuerdo a la información difundida por Mundo Deportivo ambos han ido a Casta y Defensa para reunirse y tener una posterior cena en la casa de Luis Suárez que el domingo a las 19 y 30 asistirá al compromiso que el combinado colchonero tiene con el Elche sin embargo hasta la fecha ni Messi ni Suárez ni tampoco Neymar han confirmado por algún medio que esta información sea cierta el tridente que ganó la Champions y el triplete en 2015 cuando los tres vestían la camiseta del Barcelona se ha reunido Suárez no tenía que entrenar hasta este sábado por la tarde por lo que aprovechó el tiempo que tenía libre para tener una reunión con sus dos amigos de sus días en el Camp Nou Messi no firmó un nuevo contrato con el Barcelona producto de la imposibilidad del club de poder firmarlo tanto por la crisis económica como por las reglas del fair play financiero por lo que el pasado 5 de agosto terminó por romper relaciones con el club posteriormente fue fichado y casi en tiempo récord por el PSG la afición parisina parece que tendrá que esperar un poco más para verlo disputar un partido lo hablamos en una noticia posterior respecto a su salida Laporta reiteró que la misma fue por el fair play financiero y la crisis económica aunque no negó que su relación con el rosarino se llegó a deteriorar en el camino dijo lo siguiente pienso que ha sido una relación exitosa que ha durado muchos años y que al final se ha ido deteriorando hemos avanzado el post Messi dos años su presentación ha sido con sensaciones contradictorias como todos los barcelonistas hubiera preferido verlo en el Barça aunque hemos tomado la decisión correcta porque el Barça está por encima de todos le deseo lo mejor me gusta verlo feliz se lo merece y ahora quizás seremos rivales y como rivales tenemos que encajarlo esto es lo que dijo Laporta días atrás por tanto la MSN reunida de nuevo en Barcelona y aquí precisamente podéis ver como fue cazado Neymar en su llegada al aeropuerto del Prat un Messi que podría tener ya fecha de debut en el Paris Saint Germain y es que el equipo francés goleó a domicilio al Stade de Brest en un partido en el que volvieron a faltarle sus máximas estrellas Neymar y Leo Messi la afición parisina suspira por ver cuanto antes al argentino sobre el verde con la elástica del equipo sobre el debut del 10 habló Pochettino que atendió a los medios en rueda de prensa no aseguró su debut la próxima semana pero sí reconoció haber muchas posibilidades de ello fue una semana muy buena para Leo la semana que viene es larga y si va todo bien esperamos que pueda estar en el grupo y empezar a ser parte del equipo hay que ensamblar jugadores que llegaron más tarde con otros que realizaron la pretemporada para alcanzar el rendimiento óptimo subrayó si los mejores pronósticos se cumplen la pulga se estrenaría contra el Reims siguiente rival del PSG en Liga el 29 de agosto para entonces los de Pochettino buscarán su cuarto triunfo consecutivo en cuatro jornadas por tanto este podría ser el debut de Leo Messi cambiamos de tema y vamos a hablar de la última hora del FC Barcelona y vamos con un Ricky Puig que está pasando momentos difíciles el Barça parece que está buscándole un nuevo destino al Canterano ya que no entran los planes de Koeman y al club le interesa que se fogueen otro equipo para que su progresión no se corte ya que si se queda en el Camp Nou ya serán dos temporadas prácticamente sin minutos sobre el terreno de juego el futbolista siempre ha mantenido que su deseo es el de quedarse más tiempo en el equipo culé no obstante si va a chupar banquillo de nuevo podría estar dispuesto a una posible cesión ante esta situación han aparecido varios clubes interesados Getafe, Granada y Celta de Vigo como ya hemos mencionado anteriormente Ricky hoy por hoy no entran los planes de Koeman para el Barça del próximo año ya que en su posición tiene otras opciones como las de Busquets, Frenkie de Jong, Sergi Roberto o Pedri todos estos jugadores están por delante del canterano catalán en los planes del entrenador neerlandés por lo que las opciones de que juegue son bastante remotas por lo que su salida a modo de cesión sería una mejor opción según Mundo Deportivo hay interés de varios equipos por él aunque todavía no se ha presentado ninguna propuesta formal para llevárselo sin embargo aunque esta oferta llegue la idea de Ricky Puig será rechazarla ya que no se va a rendir el sueño del canterano es triunfar en el Camp Nou y no va a tirar la toalla a pesar de que Koeman no le tenga en cuenta el Internacional Sub-21 está contento y cómodo en el vestuario y se ve con opciones de ganarse un sitio igual que la temporada pasada quiere pelear para ser importante y por eso rechazará cualquier tipo de salida una actitud valiente pero también arriesgada ya que los antecedentes indican que podría volver a pasar otro año en el banquillo jugando muy poco algo que perjudica su crecimiento por tanto sigue en la misma posición un Ricky Puig que quiere seguir a toda costa y vamos a hablar ahora de otro de los canteranos de Eric García que puede ser que descanse también al igual que lo va a hacer Pedri González el Barça espera que Eric García pueda descansar en el parón de selecciones tras el choque frente al Getafe algo para lo que Luis Enrique tendría que dejarlo fuera de la convocatoria de la selección española azulgrana sobre este deseo del Barça ha informado Toni Juan Martí periodista de Sport que publicó en su cuenta de Twitter una información sobre Eric García en ella asegura que el club culé dará vacaciones al español tras la visita del Getafe al Camp Nou el 29 de agosto la idea de los culés es que de esta forma Eric García pueda descansar al menos 7 u 8 días después de no haber podido parar durante el verano ya que primero estuvo en la Eurocopa y luego participó en los Juegos Olímpicos de Tokio el Barça dará vacaciones a Eric García tras el choque contra el Getafe en el club esperan que no vaya con Luis Enrique y tenga 7 u 8 días de desconexión la federación aún no ha dado el ok definitivo pero en el Barça hay optimismo reza la publicación de citado periodista eso sí la última palabra la tendrá el seleccionador español que anunciará la lista de convocados para los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar el próximo jueves 26 de agosto y ya para acabar vamos a hablar del negocio que tienen preparado tanto los representantes como el padre para Elias Moriba la guerra entre Barça e Elias y sus representantes es total en el club Laurana crece la indignación cada día que pasa ante el gran negocio que tienen entre manos sus agentes y es que el plan que siguen es primero traspasar a su representado Marcel Savitscher del Leipzig al Bayern de Múnich operación que podría cerrarse por unos 20 millones de euros y sustituirlo por Elias por quien el Leipzig solo ha ofrecido por ahora 8 millones en el Barça no están por la labor de aceptar la propuesta aunque se sigue negociando el club Laurana cree que su relación con Elias cambió de repente cuando el futbolista eligió la empresa Rogón como gestora de su representación las primeras conversaciones se hicieron con el entorno familiar y la renovación iba bien encaminada pero sus nuevos agentes lo pararon todo y exigieron una subida de sueldo totalmente inaceptable para el Barça a partir de ahí en el club tienen claro que sus agentes han ido siguiendo una estrategia de dilación y desgaste para provocar su salida a un precio bajo a finales de agosto rechazaron las dos propuestas de renovación que hizo el Barça y hace tan solo unos días presentaron una oferta de Leipzig por 8 millones o eso o el Barça se exponía a perder al futbolista el próximo junio con la carta de libertad en el Barça en un principio estaban por la labor de aceptar una venta de un mínimo de 15 millones la situación económica es la que es el Leipzig ya ha decidido irse pero ahora gana peso la postura de que no se venderá por millonaria que sea la oferta la idea del club es mantenerle en la grada durante toda la temporada para que el caso el Leipzig sirva como ejemplo a los futbolistas salidos de la masía sus agentes se están presionando para hacer la doble operación de Savicier al Bayern el Leipzig y cerrar así uno de los grandes negocios del verano a costa del Barcelona por tanto indignación en Can Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!